Yo tengo muchas mujeres pero una sola me importa Además de ser bonita me gusta como se porta Ella dice que me ama, que me quiere y que me adora Por eso quiero tenerla conmigo a toda hora Por eso quiero tenerla conmigo a toda hora Ay dame tu amor, amor, amor mi negrita linda Ay dame tu amor, amor, amor mi negrita linda Ay dale calor a mi corazón Ay dale calor a mi corazón Vamos así negrita Allá atrás de la montaña tengo mi casita hermosa Y es donde pienso llevarla a mi negrita preciosa Ella dice que me ama, que me quiere y que me adora Por eso quiero tenerla conmigo a toda hora Por eso quiero tenerla conmigo a toda hora Ay dame tu amor, amor, amor mi negrita linda Ay dame tu amor, amor, amor mi negrita linda Ay dale calor a mi corazón Ay dale calor a mi corazón Ay dale calor a mi corazón Ay dale pastor a mi corazón Ay dale calor a mi corazón Ay dale calor a mi corazón Amor, amor, mi negrita linda Ailame tu amor, amor, amor Mi negrita linda Ailame tu amor, amor, amor Mi negrita linda ¿Estás escuchando? ¡Apé! ¡A gozar cocina rica! ¿Estás viejo gavilán? Una pollita te atrapó El cerrón del gallinero Te enseñó lo que es amor El cerrón del gallinero Te enseñó lo que es amor Recuerdo viejo cuando eras chiquillo Ni una pollita dejabas escapar Volabas alto y te largabas picado Y una sola mirada le guías al pasar Volabas alto y te largabas picado Y una sola mirada le guías al pasar ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si ya estás viejo y te acaban de atrapar ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si ya estás viejo y te acaban de atrapar Estas viejo Gavidán, una poñita te atrapó Recuerdo viejo cuando eras chiquillo Ni una poñita dejabas escapar Volabas alto y te largabas picado Una sola mirada le guías al pasar Volabas alto y te largabas picado Una sola mirada le guías al pasar ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si ya estás viejo y te acaban de atrapar ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si ya estás viejo y te acaban de atrapar ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si ya estás viejo y te acaban de atrapar Solo te queda vivir viejos recuerdos De Gavidán, de Gavidán Solo te queda vivir viejos recuerdos De Gavidán, de Gavidán Así A gozarlo mi amor A bailarlo así cosita rica Lejos se oculta de mis ojos Para que yo no pueda verla Solo su sombra me persigue Bailando cumbia en la arena Solo su sombra me persigue Bailando cumbia en la arena Siempre le pido al Señor Ver a su sombra en la arena Y así seguir destapando Estas sabrosas botellas Y así seguir destapando Estas sabrosas botellas Por eso duermo borracho Bendito a la botella Y al despertar solo encuentro Concho y rugir de palmeas Por eso duermo borracho Bendito a la botella Y al despertar solo encuentro Concho y rugir de palmeas ¡Así! Por eso duermo borracho Y amor ¡Oh, oh, vale! Siempre le pido al Señor Ver a su sombra en la arena Y así seguir destapando Estas sabrosas botellas Y así seguir destapando Estas sabrosas botellas Por eso duermo borracho Bendito a la botella Y al despertar solo encuentro Concho y rugir de palmeas Por eso duermo borracho Bendito a la botella Y al despertar solo encuentro Concho y rugir de palmeas ¡Vamos a gozar mi esterita! ¡Así es ricura! Si es que yo supiera ¿Cuál es el motivo? Esta inmensa pena Que sufriendo estás Haría de payaso Haría cualquier cosa Con tal que te rías Y dejas de llorar Si es que yo supiera ¿Cuál es el motivo? Esta inmensa pena Que sufriendo estás Haría de payaso Haría cualquier cosa Con tal que te rías Y dejas de llorar Haría de payaso Haría cualquier cosa Con tal que te rías Y dejas de llorar Esterita mía Esterita mía Pronto pasará Esta inmensa pena Que sufriendo estás Sentirás de nuevo Ganas de reír Sentirás la dicha Y el amor venir Sentirás la dicha Y el amor venir Si es que yo supiera ¿Cuál es el motivo? Esta inmensa pena Que sufriendo estás Haría de payaso Haría cualquier cosa Con tal que te rías Y dejas de llorar Si es que yo supiera ¿Cuál es el motivo? Esta inmensa pena Que sufriendo estás Haría de payaso Haría cualquier cosa Con tal que te rías Y dejas de llorar Haría de payaso Haría cualquier cosa Con tal que te rías Y dejas de llorar Esterita mía Pronto pasará Esta inmensa pena Que sufriendo estás Sentirás de nuevo Ganas de reír Sentirás la dicha Y el amor venir Sentirás la dicha Y el amor venir Eso rico Desde la montaña Junto a la playa Sobre la arena Hasta vivo yo Donde quisiera Llevarte amor Para entregarte Mi corazón En la mañana Soy de tu risa Entre los muños De mananciales Y por las tardes Besaré tu boca Bajo la sombra De los palmares Y en noches de luna Traerán los vientos Canto de sirena Desde el mar Entonando cumbias Y en noches de luna Traerán los vientos Canto de sirena Desde el mar Entonando cumbias Eso ¡Ay, no más! Desde la montaña Junto a la playa Junto a la playa Sobre la arena Hasta vivo yo Donde quisiera Llevarte amor Para entregarte Mi corazón En la mañana Soy de tu risa Entre los muños De mananciales Y por las tardes Besaré tu boca Bajo la sombra De los palmares Y en noches de luna Traerán los vientos Canto de sirena Desde el mar Entonando cumbias Y en noches de luna Traerán los vientos Canto de sirena Desde el mar Entonando cumbias ¡Sí! Y en noches de luna Traerán los vientos Canto de sirena Desde el mar Entonando cumbias Y en noches de luna Traerán los vientos Canto de sirena Desde el mar Entonando cumbias ¡Sí! ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito! Cuánto tiempo ya ha transcurrido Desde aquellos momentos Y hoy que feliz me siento Al poder estar un instante Junto a ti Déjame contarte Que aún recuerdo Tus dulces besos Tu bella sonrisa Tienas caricias Tus ojos de cristal Pero también debes saber Pero también debes saber Que fue tan grande Mi dolor Cuando te marchaste En mi alma Dejaste perdido Una ilusión Pero también debes saber Que fue tan grande Mi dolor Cuando te marchaste En mi alma Dejaste perdido Una ilusión ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito! Desde aquellos momentos Y hoy que feliz me siento Al poder estar Un instante Junto a ti Déjame contarte Que aún recuerdo Tus dulces besos Tu bella sonrisa Tienas caricias Tus ojos de cristal Pero también debes saber Que fue tan grande Mi dolor Cuando te marchaste En mi alma Dejaste perdido Una ilusión Pero también debes saber Que fue tan grande Mi dolor Cuando te marchaste En mi alma Dejaste perdido Una ilusión Pero también debes saber Que fue tan grande Mi dolor Estás escuchando En mi alma En mi alma Tuve que amar y ser amado Para poder comprobar Que el amor tiene dos caras La tristeza y la felicidad Todo es color de rosa Cuando uno empieza a amar Desafiamos lo que venga Sin fijarnos Lo que viene detrás Oh mi Dios Cuanto sufrí por tu amor Después de tanto Ser feliz Junto a vos Oh mi Dios Cuanto sufrí Por tu amor Después de tanto Ser feliz Junto a vos Tuve que amar y ser amado Para poder comprobar Para poder comprobar Después de tanto Después de tanto Ser feliz Junto a vos Oh mi Dios Cuanto sufrí Por tu amor Después de tanto Ser feliz Junto a vos Oh mi Dios Cuanto sufrí Por tu amor Después de tanto Ser feliz Un arruñado con verdes Quiere casarse conmigo Pero está dulce y bonita Que es celo de mis amigos Pero está dulce y bonita Que es celo de mis amigos Más si por las noches Voy a trabajar Alguien en mi ausencia Le puede llegar Alguien en mi ausencia Le puede llegar ¿Qué será de mí Cuando nos casemos? ¿Qué será de mí Cuando nos casemos? Si de solterito Yo ya estoy sufriendo Si de solterito Yo ya estoy sufriendo Por eso sigo pensando Si me conviene casarme Porque no quiero que digan Que la frente a mí me arde Porque no quiero que digan Que la frente a mí me arde Más si por las noches Voy a trabajar Alguien en mi ausencia Le puede llegar Alguien en mi ausencia Le puede llegar ¿Qué será de mí Cuando nos casemos? ¿Qué será de mí Cuando nos casemos? Si de solterito Yo ya estoy sufriendo 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 Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría No estaría Soy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve ¿Qué haré cuando te tuve? ¿Qué haré cuando te tuve? Tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste Con un viejo Que es muy rico Y lloré 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 Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría Soy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste Con un viejo Que es muy rico Y lloré 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 Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Por ver un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Mucho amor he tenido Mucho amor he perdido Con alguna fui feliz Con otra solo he sufrido No lo puedo comprender Se borraron de mi mente Los momentos felices Que fueron tan bonitos Yo quisiera entender Las cosas bonitas Se borraron ya de mí Solo los recuerdos Hoy me ayudan a vivir Las cosas bonitas Las cosas bonitas Se borraron ya de mí Todos los recuerdos Todos los recuerdos Hoy me ayudan a vivir Mucho amor he tenido Mucho amor he tenido Mucho amor he perdido Con alguna fui feliz Con alguna fui feliz Con otra solo he sufrido No lo puedo comprender Se borraron de mi mente Los momentos felices Que fueron tan bonitos Yo quisiera entender Las cosas bonitas Se borraron ya de mí Solo los recuerdos Hoy me ayudan a vivir Las cosas bonitas Se borraron ya de mí Solo los recuerdos Hoy me ayudan a vivir La cosa bonita Se borraron ya de mí Solo los recuerdos Hoy me ayudan a vivir Las cosas bonitas Se borraron ya de mí Solo los recuerdos Hoy me ayudan a vivir Las cosas bonitas Se borraron ya de mí Solo los recuerdos Hoy me ayudan a vivir ¡A fe! ¡A gozarlo mi amor! ¡Ay, ay, ay! Vas a perdonarme ahora No resisto más Siempre fue silencio Siempre ahora me escucharás Todo lo que hemos vivido Nunca lo olvidarás Suave que te estoy sintiendo Ahora me escucharás ¡Soy lo más! Que te estoy queriendo Soy lo más Que te estoy amando Soy lo más Que te estoy sintiendo No resisto más Soy lo más Que te estoy queriendo Soy lo más Que te estoy amando Soy lo más Que te estoy sintiendo No resisto más Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue silencio, siempre ahora me escucharás Todo lo que hemos vivido, nunca lo olvidarás Suave que te estoy sintiendo, ahora me escucharás Soy lo más, que te estoy queriendo Soy lo más, que te estoy amando Soy lo más, que te estoy sintiendo, no resisto más Soy lo más, que te estoy queriendo Soy lo más, que te estoy amando Soy lo más, que te estoy sintiendo, no resisto más ¡Oh, oh, oh vale! ¡Vamos, todavía, amor! ¿Estás escuchando? Y este es el ritmo de los auténticos antillanos ¡Sí! ¡Pero qué rico! Las olas que entre ellas murmuraban La playa que desierta sola estaba El sol que con las nubes se ocultaba Quizás eran dos seres que esperaba Mirando al horizonte solo estaba Un hombre que cansado la esperaba Preguntaba a los vientos Preguntaba a los mares Por donde ella andará ¡Viva, Iben! ¡Viva, Iben! ¡Viva, Iben! ¡Viva, Iben! ¡Viva, Iben! ¡Viva, Iben! Eso A ti mi amorcito Con sabrosura Las olas que entre ellas murmuraban La playa que desierta sola estaba El sol que con las nubes se ocultaba Quizás eran dos seres que esperaban Mirando al horizonte solo estaba Un hombre que cansado la esperaba Preguntaba a los vientos, preguntaba a los mares ¿Por dónde ella andará? Mi Maribel 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 Mi Maribel